En 2016, la Semarnat y el gobierno del estado de Guanajuato implementaron el Plan Salamanca para mejorar las condiciones ambientales de este municipio. Esto en torno a la remediación del daño causado al suelo del predio donde se encontraba la ahora extinta Planta Tequem, sitio que desde la desaparición de la empresa en 2007 ha sido un peligro para la salud de los salmantinos debido a los químicos tóxicos que se impregnaron en el suelo y el subsuelo. El Plan Salamanca consistía de una serie de siete pasos que comenzarían en 2016 con el retiro y disposición en confinamiento controlado de 1.543 toneladas de residuos peligrosos. En 2017 se realizó la construcción de una barda perimetral a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. De esta obra se esperaba que detuviera el acceso de la población, que posteriormente fue invadido por paracaidistas y se convirtió en una mina de oro tóxico para los saqueadores que extraen materiales, como protecciones de hierro, ladrillos y hasta sobrantes de algunas de las bardas que siguen afectando a la población salmantina, con los olores que hasta la fecha desprende. En recientes declaraciones, el presidente municipal César Prieto Gallardo señaló que aunque actualmente se tiene un destino de recursos de 200 millones de pesos por parte de la Partida Federal para la remediación de Tequem, no se tiene fecha para una nueva intervención. Tendríamos que ver de qué manera pudiéramos tener aquí una oficina, que sí sería algo muy bueno, porque obligaríamos a las empresas productivas, a las que les agradecemos el trabajo que generan y la derrama económica, pero también que se sometan al tema de cumplir con la norma ambiental. Para Meganoticias con imágenes de Alejandro Díaz, Noreima Castillo.